¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de The Mexican Way. En este vídeo vamos a platicar de las cosas que me gustan de Canadá. Ya más adelante haré un vídeo de las cosas que no me gustan de Canadá. Pero en este vídeo vamos a platicar de las cosas que me gustan de Canadá, específicamente de Bici, específicamente de Vancouver y área conurbada. Entonces, para los que no saben, llevo tres años, más o menos dos años y medio, tres años viviendo aquí en Canadá. Y entonces me he tenido que ir adaptando a cómo es la vida por estos lados. Y les voy a contar las cosas que sí me gustan de Canadá. Te puedes reinventar. ¿Y por qué digo esto? Porque al ser Canadá un país que se está construyendo, que están estando inmigrantes, tiene muchas fuentes de empleo. Entonces, hay como más flexibilidad de que cambies de profesión, de que cambies de carrera. Digamos, si ya tienes diez años de experiencia como contador y dices, oye, pero yo siempre había querido trabajar en la cocina, pero pues ya no puedo porque ya me dediqué a la contaduría y ya le hice a eso, aquí se puede. Sí, es un proceso doloroso. No es de, hola, ya llegué, quiero ser el superchef. No, es un proceso de crecimiento, de echarle ganitas, como todo, pero se puede. Eso es como lo que está muy padre. Puedes cambiar tu vida y dedicarte a otra cosa de lo que te venías dedicando, porque hay muchas fuentes de empleo. Claro, tendrás que pasar por entrevistas. Claro que tendrás que hacer un proceso. No estoy diciendo que sea como fácil de, hola, ya quiero este trabajo, pero sí van a decir, ok, esta persona ha sido contador por diez años, pero mira, ya se certificó en esto de cocina o ya sabe esto y tenemos esta posición, la necesidad. Tenemos esta posición en este restaurante, en este hotel, pues contrátalo, contrátalo. Y entonces yo tengo muchos amigos y yo también que hemos como cambiado un poquito nuestra hoja de vida de lo que veníamos haciendo toda la vida y hemos cambiado todo. Entonces Canadá es un lugar para reinventarte y de verdad eso se me hace como súper ganador, súper mágico. Es algo que neta sí, sí está padre porque es como otra oportunidad de descubrir habilidades que ya tenías o que querías hacer. Es el momento de hacerlas. Hay baños públicos y dices guau, guaui. En todos lados hay baños públicos. Sí, pero aquí los baños públicos están limpios, siempre hay papel, siempre hay agua, no están así como súper oscuros, que te da miedo entrar y que te van a malorear y así, no. O sea, los baños públicos en general, si hay dos, tres zonitas de la ciudad, ok, ok, que yo no me metería un baño, pero son como muy, muy contados. Entonces en la ciudad hay baños y la ciudad está llena de parques y todos los parques o la mayoría de los parques tienen baños. Igual los baños públicos tienen agua, entonces acabaste de jugar tenis, acabaste de hacer ejercicio, te puedes lavar la cara, las manos, en fin, están limpios. Y algo que esto sí es como guau, esto sí está impresionante. Me ha tocado ir al monte a hacer el hiking, entonces que el hiking es subir al cerro, pero o sea, aquí le decimos hiking, este, entonces dices, oye, pues ¿sabes qué? Ya me anda, le metí mucha fibrita, le metí mucha granola, ese platanito no me lo había comido esos kiwis. Vas así en el monte y de verdad hasta hay letreros así, cuidado con el oso porque ya estás en un lugar como alejado de la ciudad, cuidado porque hay coyotes, cuidado por la fauna silvestre y de repente, shazam, un baño, un baño así. Ese sí es como más una letrina, pero está en casita, cerrado, está limpio, hay papel, no sé cómo, y entonces, o sea, eso sí como que me sorprende. Podrán decir que es algo como super equis, pero no, imagínense en su día a día cuántas veces han tenido que sufrir o cuántas veces se metieron al sandbox. Aquí no tienes que fingir, no tienes que hacer nada, simplemente encuentras un baño público. Hasta en el centro hay unas casetitas así afuera de las tiendas, no hay como muchas, pero hay, hay unas casetas así de metal y ahí te metes y es el baño. Entonces, de verdad, eso se me hace como algo súper chévere. Que estén limpios, que haya papel y agua. Es un lugar seguro para vivir. En mis dos años y medio, tres, que llevo aquí viviendo, nunca me he sentido como inseguro, ya sabes, de que vas caminando y dices, por esa calle no me voy a meter, o esa persona se me está quedando viendo. Hay que tener cuidado, como en todos lados, sí, sí hay que tener cuidado. Si dejas en tu carro, pues obviamente tu celular, la computadora y así, pues yo sugiero que no la dejes como a la vista, aunque digamos que es un lugar seguro, que roban y claro que suceden cosas, siempre hay un mal orilla, ¿no? O sea, mal orillas hay en todo el mundo, pero en general, en general es una ciudad segura. Por ejemplo, a veces me ha tocado ir en el metro, ahí en el tren, voy trabajando, voy con la computadora, voy, este, no pasa nada, nadie se me queda viendo, uh, tu compu o cosas así, o trae gente que usa audífonos, trae unos audífonos súper caros, no pasa nada, o sea, como que ese tipo de cositas, la verdad puedo decir que es una ciudad muy, muy segura. Por ejemplo, aquí en el invierno, obscurece como a las 4 de la tarde, 3 y media, cuando ya estamos así como súper deep en el invierno, entonces está de noche en la ciudad y algo que es impresionante, que no me gusta, pero ahorita ya estamos haciendo lo que sí me gusta, es que no sea muy oscura, no hay como tanto farol como en México, no está como súper alumbrada, ok, eso será para el video que no me gusta, pero de eso que sí me gusta, que aún cuando es una ciudad que no está tan alumbrada, no hay un poste con luz cada esquina, no sientes inseguridad al cruzar un parque así larguísimo, no sientes inseguridad, no sientes inseguridad al meterte a una calle oscura, entonces puedo decir que algo que me gusta de vivir aquí, Canadá, BC, específicamente Vancouver, es la seguridad. No hay tráfico, de verdad, de verdad. Bueno, yo vengo de la gran capital de la ciudad de México, Gran Tenochtitlán, 3000, ok, partamos de ahí, es una de las ciudades con mayor población en el mundo, hay muchísimos carros, a veces yo en la ciudad de México me llegué a quedar atorado en el tráfico dos o tres horas, entonces para mí, para mí aquí es como una maravilla, cuando uso el carro, de verdad, de verdad, yo creo que de punto a punta cruzar toda la ciudad me he hecho 40 minutos, pero estoy diciendo que estoy cruzando toda la ciudad, o sea, estoy yendo como desde súper lejos hasta el súper lejos B, entonces algo que está padrísimo es que no hay tráfico, la gente maneja bien, entonces como que digamos que lo que me gusta es que no hay tráfico y que la cultura vial es como buena, entonces ahí se gana un punto Vancouver, no hay tráfico. Canadá es un país de migrantes, lo estamos creando los migrantes, está llegando gente de todo el mundo, que llega tu amigo de Pakistán, que llega tu amigo de Serbia, que llega tu amigo chino, que llega el mexican, que llegamos de todos lados, entonces se vuelve multicultural y yo creo que eso es de las cosas que a mi punto de vista va a ser más rico este país y ahora traduzcámoslo a la comida, ¿por qué? Porque hay comida de todo el mundo, o sea, la verdad yo nunca había comido comida de Pakistán, yo nunca había comido comida etíope, yo nunca había comido, ¿qué más? Comida de Nepal y todo eso generalmente, no digo que todos, pero generalmente son cocinados por gente del país, es decir, si vas a un restaurante de mexicanos, lo más seguro es que sean mexicanos y sean buena onda y estemos ahí echando, pues así, la buena onda es mexicana, pero está chino, entonces, por ejemplo, voy a un restaurante de Etiopía y me atiende un señor de Etiopía y no solo es como la comida, es como toda la experiencia, porque pues platico con él, mis dudas, no sé, él también me pregunta de México, al final del día los dos somos como inmigrantes llegando a esta tierra y entonces, no sé, se vuelve como muy rica, no solo la comida de que vas, te echas tu taco y ya, a veces puedes platicar con la gente y entonces, pues, eso para mí también es viajar, viajar sin tomar un avión, viajar al conocer a la persona y que te cuente y que te diga cómo hacen este plato, por ejemplo, yo me emociono mucho y siempre digo, no, el mole, y entonces es un proceso súper artesanal y lo usamos para las bodas y es algo súper importante para nosotros, los chiles en hogada, así con esa pasión que yo hablo del mole o de los chiles en hogada o de los tacos al pastor, con esa pasión la gente también me habla cuando platico con ellos, entonces, de verdad, de verdad, se me hace algo como súper chido, encontrar comida de todo el mundo, de verdad, está súper ganador, encontrar comida de todo el mundo, cocinada por gente de ese país, de esa región del mundo, es doblemente ganador y tres, si te sientas y en algunos, cuando se puede, puedes convivir con la gente, no manches, está increíble, hay parques, Vancouver está lleno de parques, y dices, wow, en mi colonia también hay parques, sí, pero aquí neta, hay como, caminas como 4 o 5 minutos y hay un parque, ¿y qué dices? Está chilo, es un parque, sí, pero en el parque, sobre todo en veranito, ahorita no, porque está el friecito, llevas tu asador, o sea, de 4 minutos de tu casa, literal, tu asador con rueditas o tu hielera con rueditas o lo que sea, te llevas tu asador, tu asador, tu hielera, al parque que está a 5 minutos de tu casa, te llevas tu mantita, te quedas ahí, pasas la tarde, leyendo, platicando con tus amigos, o sea, como que el hecho de que haya parques hace que la convivencia sea como, o sea, promueve la convivencia en el espacio externo, al aire libre, y que esto va pegado con los puntos que ya les había dicho, que hay baños, entonces puedes llevarte tu agua, tu té, lo que quieras, y puedes estar tomando y no estás como, ¡changos! Ya no aguanto, tengo que ir a mi casa, no, ahí va a haber un baño esperando para ti. También va relacionado con lo de seguridad, porque si te llevas tu compu a trabajar ahí al parquecito, estás en el parquecito, estás trabajando, no pasa nada, de verdad, y los parques son, pues, grandes, chiquitos, pero son extensiones verdes que siempre se agradece ver verde, entonces eso está padre. Ahora, que si manejas como unos 20, o sea, estás en la ciudad, y manejas unos 20 minutitos, o a veces menos, ya llegas al cerro, ya llegas al monte, y ya puede haber unas cascadas, ya puede haber un río, ya puede, este, no sé, o sea, ya empiezan los letreros de cuidado con el oso, y ese tipo de cosas, ¿qué quiero decir? Que hay como naturaleza súper chida, súper diferente a 20 minutos de tu casa. Lo que yo hago son como 14 kilómetros, y ya está cuidado con el oso, ya está cuidado con el lobo, y entonces no es tanto que cuidado con el oso y cuidado con el lobo lo que les quiero transmitir, lo que les quiero transmitir es que ya estoy como en la súper naturaleza, ya el bosque te arropa, ya todo está súper verde, el río pasa por ahí, la cascada de repente, en verano te puedes echar un chapuzón en algunas zonas, entonces, eso se me hace como que está súper, súper ganador, que no tengo que ir súper lejos como para estar en la súper naturaleza, o sea, el bosque, el bosque de verdad lo tiene súper cerca, y en algunas partes de la ciudad hay bosque, o sea, en la zona de la Universidad de UBC, por ejemplo, hay un bosque, o sea, está la universidad, y está el bosque, en la otra universidad que conozco que se llama Simon Fraser, igual está en la montaña, y pum, vale, está el bosque, de hecho, algo que les quiero contar es que esa universidad está en la montaña, ajá, y entonces hay gente que te la, pues te lo puedes subir caminando, en carro, o pasa el camioncito, y a los alumnos les llegó, les llegó un mail, historia real, de que dijeron, oigan, saben que estos días los que acostumbran correr así para subir a la montaña, que aparte son como dos kilómetros de subida, o así, o sea, no es como, ah, me lo voy a echar caminando sin problema, este, llegó un mail donde decía, oigan, tengan cuidado porque hemos visto un cúgar por ahí, que es una especie como de puma, entiendo, este, un cúgar que anda por ahí, juguetón, entonces tú así como, wow, wow, ¿no? O sea, de que estás ya en la naturaleza, o también que no te pongas algo en el pelo que sea llamativo, porque algunos pájaros pueden pensar que es como, o sea, un águila, o algo puede pensar que es como un animal que se lo tiene que comer, entonces que no te pongas listones, o que no te pongas cositas así en la cabeza, porque a veces un águila, imagínense, un águila te puede llegar y valorear, son cosas que son como súper en la naturaleza, y eso está, esa universidad está como de donde yo vivo, como a igual 15, 20 minutos, y ya está en la naturaleza, la más ganadora de todas, esta de verdad se me hace como, ya, súper 3,000, vas a decir, wow, pues sí, X, ¿no? Pero en realidad no está tan X, el agua es potable, y por lo menos yo, de donde vengo, de la Ciudad de México, tenías que comprar o tu agua en la tiendita de la esquina, en el Oxxo, tu botellita de agua, y ahí andabas cargando tu botella de agua, con el plástico contaminando y todo eso, o algo que no me gustaba en México era ir al Oxxo por el garrafón, entonces, pues ahí sales con tu garrafón, al lomo, y pum, vale, regresabas, y estás sirviendo la WIT, y eso dirás, es una cosita, wow, y sí, pero es una cosita, y aquí solo abro la llave, pongo mi vasito, ahora, también está chido, porque luego ando haciendo que los mandados, ya sabes, así como señor, ¿qué eres? Que, no, me voy aquí, tengo que hacer este trámite, luego tengo que comprar esto, luego no sé qué, ir por esto, y ya sabes esas cosas que haces, ya de señor, que no sé en qué momento, te llevas tu botella de agua, tu termo, y en cualquier lugar, ¿ves? Ah, que ya me dio ese agüita, entonces eso de verdad, de verdad se me hace como súper ganador, que no tengo que andar gastando en agüita, y que tengo la certeza de que el agua está limpia, yo creo que eso sí está muy, muy ganador. Si te gustó este video, dale like, compártelo, te dejo este video que también está bien chilo, y nos vamos a la que sigue.